Bueno, muy bien, seguimos con más Planeta Vinos. Ahora nuestras cámaras se van a trasladar a más de 500 kilómetros de la capital federal. Nos vamos a visitar la Feria de Vinos de Coronel Suárez. Dialogamos con el enólogo Ariel Angelini de Bodegas del Tupún. Y estas son las imágenes. Bueno, muy bien, seguimos de Coronel Suárez con el amigo Ariel, por supuesto, Bodegas del Tupún. ¿Cómo estás, Ariel, tanto tiempo? Muy bien, un placer estar aquí nuevamente. Bueno, en una exposición, en una Feria de Vinos, la verdad que sigue tomando cada vez mayor repercusión en la zona. Y con Bodegas del Tupún, que cada vez está más grande acá también. Sí, tal cual. Cada vez están en Tupún, ya grande un poquito, presentando nuevos productos. Estamos incorporando una línea nueva de Cabernet Franc. Y bueno, con los nuevos cortes también de Singular y todas las líneas reservas. Y con el cambio de añada correspondiente. Así que la verdad que feliz de estar aquí nuevamente en esta hermosa Feria. Bueno, Ariel, a ver, las cualidades de Tupún. Sabemos que están, obviamente, Tupún Gato, están en una zona increíble también de Mendoza. Sí, tal cual. Sí, Tupún Gato es un lugar maravilloso y la verdad que tenemos la suerte de poder tener la bodega en ese lugar. Y contar con casi 200 hectáreas de producción propia. Y bueno, poder jugar y lo que implica eso al momento de elaborar vino. Así que, y también tener la posibilidad de que estos viñedos no estén todos ubicados en una sola región. Sino que en distintas regiones dentro de Tupún Gato y a distintas alturas. Arrancamos a 900 metros de altura y terminamos a 1500 metros de altura. Y la verdad que eso es excepcional. Son vinos, obviamente, frescos, muy entrables al sabor, a la boca, muy pedidos por la gente. Sí, tal cual. Son vinos, lo que tratamos de rescatar siempre la autenticidad del producto. Respetar mucho el carácter varietal y la procedencia de ese terroir. Y rescatar mucho la fruta y la amabilidad en la boca. Pero sobre todo no perder eso. No perder la fruta y la atención necesaria para que ese vino perdure en el tiempo y persista su amabilidad. Bueno, ¿cómo se hace para seguir creando? Porque obviamente un enólogo dice, bueno, le voy a poner mi sello. Ese es el sello de Ariel que dice, bueno, para bodega del Tupún no vamos a hacer tal cosa. ¿Cómo se le da esa personalidad o hacia dónde querés que vayan los vinos de Tupún? La verdad que el enólogo es un laburo maravilloso, es una pasión maravillosa porque se te vuela la cabeza con tantas cosas y querés hacer permanente nuevos productos. Y lo lamentable de esto es que hay que esperar un año, hay que esperar una nueva cosecha para poder hacer lo que se te ocurre. Tal vez hoy esta noche se te plasma algo en la cabeza y le decís, bueno, lo quiero realizar. Y hay que esperar esa cosecha. Y la verdad que es maravilloso. ¿Hay prueba y error? Sí, permanente, eso es lo lindo. Es permanente probar, ensayar, ver qué pasa. Y no nos olvidemos que el vino es un organismo, es una materia viva que la llevan a cabo organismos vivos. Y eso es maravilloso. Entonces nunca es igual al otro año. Y la verdad que eso es estupendo. Bueno, estás ya casi presentando en sociedad un varietal con una etiqueta increíble. Contame un poquito qué está por llegar a toda la gente. Estamos ahí a punto de largar, sí, un producto de mi línea. Es un Pinot Noir y un Malvé que se llama Island, Island Terroir. Haciendo un poco de devoción al lugar de la finca de San Pablo que tenemos 1.500 metros de altura. Las dos uvas provienen de ahí que es un lugar estupendo con mucha frescura, mucha acidez. Y bueno, a partir de ahí surgió la idea de hacer ese vino Island. Island, porque yo siempre digo que la finca de San Pablo es como una isla, porque tiene dos ríos secos muy grandes. Entonces parece que los viñedos plantados ahí están flotando. Y ahí surge la idea, el concepto del nombre. Y con el slogan y la frase que dice el momento es ahora, porque tratamos de eso en nuestro laburo, en nuestra vida. Es disfrutar el momento, es vivir el momento y el momento es ahora. Y decíamos, el vino que sonríe porque la etiqueta es increíble y transmite buena onda. Sí, tal cual. Entonces a partir de eso, de vivir ahora el momento y de disfrutar de ese lugar y de hacer el vino, tratamos de hacer una etiqueta que transmita ese concepto. Y es por eso la sonrisa y la verdad que atrapa muchísimo y uno lo ve en góndola o lo ve etiquetado y da ganas de agarrarlo. La verdad que es un buen desarrollo nuestro diseñador también. Bueno, ahí está. Te voy a dejar el micrófono de Planeta Vino para que sueles a la gente de toda la Argentina. Bueno, la verdad que es un placer estar en esta feria nuevamente, compartir este momento con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a Planeta Vino y bueno, será hasta la próxima, hasta el año que viene si Dios quiere.